Ya no tiene excusa Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mam no llora No, pero si le ponen la canción Me da una depresión total Llorándolo comienza a llamar Pero la de no embosón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero hice todo este llanto por estar Ahora soy una chica mala Now you're kicking and screaming a big tatlap I'm trying to get your friends to come hala, hala Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Sale palado y solo quiere perder Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor va a la tumba Todos los hombres le suman Pero si le ponen la canción Le da una depresión total Llorándolo comienza a llamar Pero la dejo embosón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Ella está pura y abusa Salió pa' matar la tusa Y el amor tiene profunda Sonda moribunda Pa' que el mal de amor se confunda Ella está pura y abusa Salió pa' matar la tusa Ella se cura con rumba Y se pone a evitar Como si el mundo se fuera a acabar Ella está pura y abusa Salió pa' matar la tusa Ella se cusa Y hace la quito Y no le pongo a mi esposa Pero si le ponen la canción Le da una depresión total Llorándolo comienza a llamar Pero la dejo embosón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Su sentimiento Oh, yeah Chino, mi bebé I don't know where you guys are But it has been hot in the Midwest I shouldn't say hot Because it's a lot hotter in Texas right now It's like 89, 90 here And I'm going to Texas next week And it's 110 Do you guys think I should get like a big cowboy hat? Like just so I fit in And kind of have a moment in Texas Tusa Salsa